NOSOTROS SOMOS HOMBRES NOSOTROS SOMOS HOMBRES HOMBRES DE VERDAD Era una guerra Era una conquista Tengo entendido que esta semana se termina la orden de restricción de tu expareja, ¿es así? Sí El viernes ¿Qué vas a hacer? Todavía lo siento ¡MAURO! ¡MAURO! Debe ser por la represa Están desviando el río ¡MAURO! 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 ¡MAURO!